universalmente un satélite de saturno podría albergar vida hola yo soy map marco antonio velásquez y esto es universalmente recientemente la nasa anunció que habían encontrado moléculas orgánicas que contenían carbono e hidrógeno en el planeta rojo si bien estas moléculas no confirman de manera concluyente la presencia de vida ya que también pueden ser creadas por procesos no biológicos son buenos indicadores que ayudan a mostrar que antiguamente marte tenía todos los componentes necesarios para mantener la vida sin embargo en un reciente descubrimiento los científicos encontraron moléculas orgánicas en encélado un satélite natural de saturno el cual se ha convertido en un escenario probable para albergar vida extraterrestre en nuestro sistema solar después del hallazgo de un océano oculto el océano subterráneo posee respiraderos hidrotermales y la nasa detectó gracias a la sonda del proyecto cassini moléculas orgánicas complejas más grandes que cualquiera que hayan encontrado antes la sonda ahora destruida logró hacer un sobrevuelo a través de uno de los géiseres en erupción de encélado recoger una muestra y analizarla los resultados fueron una gran sorpresa para los científicos de la tierra que no esperaban encontrar moléculas orgánicas de esa magnitud una vez más es algo que esperan encontrar donde existe la vida pero por sí mismos no son evidencia irrefutable de la vida sin embargo dadas las otras condiciones adecuadas que se encuentran allí ya se habla de encélado como el mejor candidato para encontrar algún tipo de vida extraterrestre qué te parece este descubrimiento crees que sea posible la vida tal como la conocemos en el satélite de saturno escribe tu opinión en los comentarios si te gustó este vídeo dale like compártelo y suscríbete a universalmente también te invito a conocer el canal que se llama curiosidades y más conocerás de todo un poco de una manera rápida y divertida ojalá te guste y te suscribas enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo la puerta del infierno ángel jonathan bezania reyes alejandra alejandra chicania 1 947 jorge ramírez luis enrique delgado camacho luis felipe tineo mucha conoce nuestro canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente que nosifica sentirás bien acabó de encontrar algo uno ¡Suscríbete!